¡Hey! Muy buenas a todos, aquí es un nuevo video para mi canal y hoy os traigo una nueva serie de FIFA 17 el de la... el modo carrera y... bueno, eh... ya sabéis que estoy haciendo muchas series a la vez pero es que... no sé, me voy sacando ideas y... bueno, vamos a empezar con la carrera de jugador y si eso, cuando acabemos la de managers, lo haré yo y... voy a ver qué puedo... qué equipo me puedo coger y conmigo está aquí Estela que me está dando... menos mal se va ya sabía que estaba haciendo un video y bueno, nos vamos a coger ah, vale, ya sé mi gran equipo, el que quiero mucho el Real Zaragoza ya sé que tiene un... equipo malísimo pero... tiene fianzas altas, desarrollo juvenil media difusión de la marca media éxito nacional máxima y el éxito... el éxito continental bueno, que no pasa nada vamos a empezar y... venga, aficion... eh... profesional que es un gran leyenda, debutante... aficionado, venga vale, vale, no, me voy a coger los dólares vale, no con los euros hay libertad no hay otro es que, a ver uno que me guste pues... venga, eh... este a ver uno que tenga... ostras de su parque este no tampoco bueno si son lo mismo solo que tiene una cosa más grande que la otra madre mía eh... me voy a coger este este no, mejor este que es que tiene menos capacidad pero bueno eh... ay como no me voy a acordar del estadio me cago todo aunque no me acuerdo del estadio vale, vale que no... es que es que madre mía yo la memoria la romadera eso que es que madre mía yo eh... espacio ro ro así eh... va así venga eh... espera sí, sí ven guardar y salir vale descargar más reciente plantillas usadas eh... sí, la descargar más reciente eh... competición no europea en la primera temporada eh... vale y no era el primer periodo de traspasos del verano pues activado venga vamos no voy a tocar nada más y con... bueno con... ah, claro espera continuar ahora ahora descargando últimas actualizaciones y... 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 se han descargado bien eh... usar jugador real no, no crear pro crear pro vale eh... bueno eh... listo eh... continuar ¿sí? eh... continuar venga porque yo ya he hecho y... vale real 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 con medio ofensivo de 18 años que es el centro de todas las miradas tiene por delante y... bla 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 para mí es un sueño desde que era niño ser futbolista profesional y por supuesto bla 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 ah ah Henry del del Boruna hasta el Manchester él no no puede hacerlo muy bien eh quería hacer entrenamiento pero bueno da igual este y este venga soy de 67 de media y... jugar como yo claro come on come on pinipon pinipon a su lado me wild stadio hoy vamos a empezar a medir el estado de forma de cada equipo el encuentro hoy veremos al real zaragoza que recibirá a la zeta estos son los jugadores que saltarán en el campo como vemos sobre impresionado en las pantallas oye cago en tu vida parece que quieren dar espectáculo sistema muy ofensivo Manolo con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás dale 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 bien bonito pase venga para adelante todo es muy atento en el futbolista que debuta en la jornada de hoy porque puede dar mucho que hablar el centro del campo necesitaba un retoque Manolo o eso pensaba el míster y hoy veremos si este fichaje es el hombre adecuado para eso porque soy camp porque soy camp me cambiaré de posición me cambiaré de posición a delantero ya verás a ver oye venga 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 tira uy 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 a ver no da igual el David Fugias ven y dueta sí pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? dámela 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 que me la de me cago en todo que no la cojas no la no madre mía es que me cago en todo está pasa será buenísima esa centra centra la jugada la jugada la jugada la jugada no 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 por favor ¿qué ha sido eso? no ven la segunda parte la segunda parte terminadita que creo que esto es clase europea y y venga ahí está se la pasa a vos no la pasan que bonito robe ahí está ahí está pásamela tira tira no me cago en todo a dónde la tira a dónde la tira a dónde la tira cago tira no ¿cómo va a estar fuera de juego? lo ha pegado con la izquierda y ha hecho un movimiento creo que rarísimo a ver pasa ahí está ahí está jugaditas y no 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 ay no mal que eres un pro ahí está pues no no es que madre mi heroeta tira tira gol gol bien 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 me voy a salvar porque 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 madre por favor con 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 yo que sabe que me creo 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 que menos mal que alguien mete gol aunque no sea yo es que alguien le ha metido gol y va ganando una ufff entra con decisión y le quita el esférico aunque no lo controla está chuta no pero porque no le he dado no le he dado no le he dado no le he dado no no porque no por porque 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 por el balón huevo el balón uy empezamos mal empezamos mal empezamos mal no es que sea el mejor partido bueno es el primero no nos podemos quejar desbarazan la jugada de peligro y envían la pelota a córner el técnico está contento con su equipo así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto ahí está ahí está ahí está por la banda ahí está por la banda ahí está por la banda tírala para atrás tírala para atrás tírala para atrás pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? el equipo va a tener un córner y por lo tanto ocasión de peligro bueno córner vale, vale Que se ha parado la grabación Porque YOLO ¡Porque YOLO! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¿Por qué? ¡Qué pesado es! Menos mal la silueta Menos... Vea, este es silueta ¡Ah, no! No es silueta ¡Oh! ¡Qué porterasco! ¡Qué porterasco! ¡Qué porterasco! ¡Oh! ¡Míralo! Es que... ¡Mirad las paradas! ¡Mirad las paradas! ¡Mirad las paradas! Espera ¡Espera que han sacado el portero! ¡Espera que han sacado el portero! ¡Habían sacado el portero! ¡No! ¡Habían sacado el portero! A ver, pongo uno a la portería Porque... Yo que sé Hemos ganado Hemos ganado Que os quede claro A todos A ver Parece que sí que va a cagar Y bueno Creo que Vamos a dejar el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Dale un gran like Para que me ponga contento Y por favor Un buen like Y suscribiros